Estamos transitando una semana en la cual hablamos de varios temas. Uno de ellos tiene que ver con la discapacidad. Ayer fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Lo quiero saludar a Patricio Huergas, que es subsecretario de Inclusión de Personas con Discapacidad en la provincia y con él vamos a conversar en esta mañana. ¿Qué tal, Patricio? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? Buena mañana. Igualmente. Bueno, hablamos mucho esta semana, fundamentalmente por lo que tiene que ver con el Día Internacional, aunque es un tema que uno viene abordando. Pero esta semana le quería hacer una consulta, porque esta semana con las personas que hablamos que tienen que ver con discapacidad, ellos hablan de la discapacidad que debe ser una cuestión de Estado. Y desde el Estado, ¿cómo se está abordando esta situación de la discapacidad en la provincia? Bueno, digamos primero que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos. Y sí tiene que ser una política de Estado. Eso es fundamental. A partir de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, que Naciones Unidas da a conocer en el 2006, se hace ley en Argentina, adhiriendo a esa convención. Y indudablemente tiene que ser una política de Estado transversal a todos los ministerios. Y nosotros la estamos abordando de esa manera. Tal es así que cuando asumimos la subsecretaría en diciembre del año pasado, lo primero que hicimos fue dividir en espacios de trabajo, la subsecretaría en espacios de trabajo. En lugar de ser un ente administrativo con algunos programas y nada más, los dividimos en espacios de trabajo. Entonces está el espacio que se dedica al empleo, el espacio que se dedica a rehabilitación, el espacio que se dedica a género y sexualidades, el espacio que se dedica a educación, de modo de coincidir la Convención y lo que dice la Convención sobre los Derechos con nuestra área de trabajo en la modestia también de los recursos que uno dispone. Claro, y en un año tan especial como el que estamos transitando. Le quería preguntar además por un tema del cual hemos hablado ya desde hace un tiempo con diferentes organizaciones, pero que además me parece que es interesante ver la mirada del Estado aquí, que tiene que ver con una media sanción que ha dado el Senado a la posibilidad de que se puede identificar a aquellas personas que tienen algún problema de autismo con pulseras azules. Desde el gobierno provincial esto no ha caído del todo bien. No, el 26 de noviembre hicimos una especie de comunicado, informe. La verdad que no estamos de acuerdo. Y déjame hacer este recorrido. Viste, ayer fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Naciones Unidas, de alguna manera pone esa fecha, en 1992. Pero 10 años antes, en 1982, Naciones Unidas da a conocer un plan mundial, un plan de acción mundial para personas con discapacidad. Esto hace un clic con lo que se venía pensando de la discapacidad hasta el 82, que nosotros lo llamamos modelo médico. Es decir, modelo médico rehabilitador. Es un modelo en que se centra solamente en la discapacidad, no en lo social. Y Naciones Unidas, en el 82, con ese plan, cambia la mirada y dice, no, la discapacidad es una problemática social. Se trabaja durante 10 años, hasta el 92, y en el 92 se da a conocer esta fecha, como diciéndole al mundo, bueno, dediquemosnos a los derechos de la persona con discapacidad, ténganlo como agenda la temática. Pero ahí no termina el tema. O sea, pasamos de un modelo médico a un modelo social. En el 2006, como yo te dije, se da a conocer la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la primera convención sobre derechos humanos en el tercer milenio, y que está dedicada a la discapacidad. A partir de ahí, profundiza la mirada social y dice, no, la discapacidad es una cuestión de derechos humanos. Entendamos que no existen los discapacitados, existen las personas con discapacidad. Primero son personas. Y como tal, hay que asegurarle todos los derechos humanos como a cualquiera. Esto es una mirada profundísima, importantísima. El tema es que el proyecto de Pulsera Azul, ¿qué hace? Retrotraje hasta antes del 80, la mirada de la discapacidad, porque se entra en la discapacidad. Se fija en la discapacidad. Dicen, bueno, primero es un autista y después todo lo demás. Entonces, por eso, bueno, cosechó un rechazo de un montón de instituciones. Incluso instituciones que trabajan con, que son familiares de personas con autismo. Te doy un ejemplo. La Asociación Argentina de Padres de Autismo, que hace una asociación que tiene más de 30 años. Sí. La Asociación de Padres de Autismo de Rosario, ponele, que hace 10 años vienen produciendo toda una movida, por lo menos en Rosario, muy fuerte. La Comisión de Derecho Humano de la Facultad de Psicología, el Colegio de Psicólogos de la Primera y Segunda Circuncisión de Santa Fe. Todos en rechazo a esa medida. La Dirección de Salud Mental de la provincia. Bueno, un montón de instituciones. La Unión de Entidades de Personas con Discapacidad, que concentra a instituciones del centro norte de la provincia. Es decir, ha producido un rechazo bastante generalizado. Igual, el proyecto había sido, de alguna manera, apoyado por algunas familias de agrupaciones un poco nuevas, de personas que nosotros entendemos la problemática, la necesidad de cuidado que tienen de sus hijos. Lo que para ahí hubiese sido bueno, que antes de hacer el proyecto, antes de levantar todo el mundo la mano y hacer esto, nos hubiésemos reunido todos. Porque la verdad que a nosotros nos cayó de sorpresa esto. Nos hubiésemos reunido todos para que se vea que hay otra mirada y si hay alguna necesidad, hay alguna inquietud o algo, decirle, miren, por acá no es, vamos por acá, y contener a esas familias que tienen una necesidad y una problemática que es atendible. Claro. Pero no de esta manera. Claro. Parte de la respuesta a la pregunta que le iba a hacer, ella me la dio, porque nosotros aquí desde hace un tiempo que nos veníamos ocupando de este tema e incluso hemos puesto al aire gente que está a favor de lo que hoy ya tiene media sanción en el Senado. Y yo le quería preguntar justamente si ustedes de la subsecretaría o desde el gobierno en algún momento habían tenido ese proyecto de ley, lo habían visto, lo habían consultado. Yo no quiero caer en la palabra discriminación, me parece que ya es un paso más adelante, pero si ustedes entienden, por ejemplo, que esto sería estigmatizar directamente a las personas con los trastornos autistas. Claro. Es decir, la familia individualmente puede identificar a su hijo con algo que le identifique si se llega a perder, por ejemplo. Como sucede con otras patologías, como sucede con otras enfermedades, qué sé yo, una enfermedad cardíaca que tiene problemas con la coagulación. Hay gente que lleva una tarjetita, por la duda se llega a accidentar para que no le apliquen anticoagulante porque si no se muere al instante. ¿Me entendés? Unas cosas así. Pero no la obligatoriedad a todas las personas, por ejemplo, en este caso con autismo, a que lleven una identificación que diga soy autista, llame al 911 o en este caso. ¿Me entendés? Esa es la parte dura que en esta época es inadmisible. Se entiende, se entiende. Al margen de que hay ya abogados que dicen esto, es inconstitucional. No nos metamos en esa cosa, yo no soy abogado, no nos metamos en eso. Pero parece razonable que digan no, no se puede identificar y obligar a todo el mundo a decir usen esto. ¿Vos te imaginás si cada discapacidad vendría con un plantero semejante? De usar una pulsera de un color o de otro, no sé, a lo sordo, a lo ciego, a lo parálisis cerebral, a otro tipo de discapacidades. Sería una locura. Y la última que le hago hoy, ¿dónde estamos parados? Porque con media sanción del Senado es como que la situación está ahí en la mitad. ¿Y para adelante cómo se sigue? Sí, atrás del documento nuestro están sumándose instituciones, como ya te dije, el colegio psicólogo, las facultades, asociaciones, todo que van a presentar, creo que en diputados, esta inquietud de decir, bueno, escuchen esta palabra también y, bueno, hagan algo en el sentido de que os junten a todos y debatamos, charlemos, dialoguemos y lleguemos a un acuerdo para que esto no salga y también preservemos la necesidad que tienen estos papás y mamás de ser contenidos y de ser acompañados en sus inquietudes. Lo seguimos al tema, Patricio, ha sido muy amable por este contacto con Buen Santa Fe. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.